¡Sí, a bailar! En las criaturas se creó un equipo llamado Rantes, equipados con máquinas de combate llamadas Atau, y unas inteligencias artificiales llamadas Magos, que les servirán de conexión entre las máquinas y los humanos. Sin Duele de Noir, es un anime en emisión que te recomendamos ampliamente, y que se transmite a través de la plataforma Disneymas, mientras que su versión para videojuegos aún no tiene fecha de salida, pero te estaremos informando. ¿Qué te pareció? Agradecemos tu like, suscripción y comentario amigo amigo. Esto, joyos chica en corto. Es mi talento nato. Gracias.